La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos 22 al 25. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Luego, dirigiéndose a la multitud, les dijo, Si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y que me siga, pues el que quiera conservar para sí mismo su vida la perderá, pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. En efecto, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo, si se pierde a sí mismo o se destruye? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos ser parte de tu fe en este tiempo cuaresmal. Y hoy, queridos hermanos, el reto de la cuaresma de este día es visitar el Santísimo. Regálele aunque sea un minuto de adoración al Santísimo, pidiendo al Señor por tantas necesidades, por los sacerdotes, por nuestro obispo, por la paz en Venezuela y el mundo, por los enfermos, por los que sufren, para que exista la armonía del resucitado en nuestras vidas. Y hoy, también el texto del Evangelio nos invita a ello, adorar al Señor a seguirle a cargar su cruz. ¿De qué le sirve al hombre ganarse el mundo entero, si a la final va a perder la vida, a menos que la salve y la entregue a Dios? ¿Cuántos vivimos tan ocupados que ni un ratico de adoración al Santísimo? Ni un saludo, ni un reportarse allí y decirle, Señor, aquí estoy, en nombre tuyo voy a hacer todo en este día. Y tú, ¿cómo estás con el Señor? ¿Te estás reportando siquiera o sigues ausente? Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.